En el video de hoy vamos a aprender a hacer el semáforo utilizando un 555 y el circuito integrado CD4017. Vamos a aprovechar para aprender el método más antiguo de programación, que es programación por cableado, aprendiendo de una secuencia normal a sacar una programación hacia un semáforo. Vamos a ver cómo se hace. Para montar el semáforo vamos a utilizar dos circuitos integrados que habíamos trabajado en proyectos anteriores. El 555, que es el más usado de todos los circuitos integrados para proyectos. Y el CD4017, que lo utilizamos en dos proyectos anteriores, para encender un bombillo con aplausos y para hacer una secuencia de LED. Ahí les dejo el enlace. Lo que debemos hacer es montar el mismo circuito de la secuencia de LED, por eso deben ver en el enlace del video anterior. Sólo que esta vez no lo vamos a hacer para las 10 salidas, para los 10 LED, sino que lo vamos a hacer solamente para 7. Recuerden que para eso debemos conectar la pata 16 con la pata 6. Al hacer eso, nuestra secuencia se va a generar solamente para 7 LED y va a volver al primero. Aquí tenemos nuestro 555 generando pulsos. Y el 4017 va generando una secuencia que llega para 7 LED. ¿Cómo hacemos la programación? Nos vamos a dar cuenta que para encender el verde necesitamos el primero, segundo y hasta el tercer pulso. Estos son los tiempos que vamos a utilizar para encender el verde. Sólo los tres primeros pulsos. Entonces las tres primeras salidas debemos utilizar diodos. Los diodos son los semiconductores más básicos que existen y sencillamente dejan pasar la corriente si están bien polarizados. Si tengo el positivo en este punto y el negativo en este otro. De lo contrario la corriente no va a poder circular. Es decir que sólo circula en este sentido y en sentido contrario jamás lo va a poder hacer. Este es el 1N4004, pero igual pueden utilizar el 07 u otros. Y se van a dar cuenta que donde tiene una franja nos indica cuál es el punto negativo. Para este caso el ejemplo lo estoy haciendo no con diodos, para que me puedan entender cómo se hace la programación, sino con LED. Pero de igual forma los LED son diodos emisores de luz y cumplen exactamente la misma función, sólo que diferencia como se ve en el símbolo emite luz. Pero de igual forma si lo coloco en sentido contrario la corriente sólo va a circular en este sentido y nunca va a poder regresar. Se distinguen porque la pata más corta es el negativo. ¿Por qué debo usar diodos? Porque en el momento que yo puenteo estas tres salidas que me van a ir al color verde, yo no quiero que la primera salida se me devuelva por la segunda y me averíe mi 4017. Con esto obligo a que la corriente sólo circule de salida y jamás vaya a regresar al integrado. ¿Qué hacemos entonces para cablear el color verde? Cojo las tres primeras salidas. La 1, la 2 y la 3. Deben ir cableadas al LED de color verde. Entonces unifico las tres salidas y me las llevo hasta el LED de color verde. Recuerde siempre usar unos diodos, sino se les va a quemar el 4017. Yo lo estoy haciendo con diodos LED que cumplen la misma función. Después de que hace las tres verdes, el siguiente pulso me va a encender el amarillo y durar sólo un tiempo. Así que lo que debo hacer es conectar el siguiente. La cuarta salida en este caso. La conectamos pasando por encima de los anteriores cables al amarillo. Para finalizar, las últimos tres nos damos cuenta que activan el color rojo. Conecto estas tres salidas, paso por encima de los cables y la conecto al rojo. Y para terminar conecto las tres salidas unificadas, los negativos, una resistencia de un kilo ohmio y lo conecto al negativo tierra. Si yo quisiera que el bombillo verde durara más tiempo encendido, entonces no le cableo sólo las tres primeras, sino las cuatro primeras, las uno, las llevo al verde. El amarillo lo dejo en un solo tiempo y dejo el rojo solamente en las últimas dos. Con esto yo puedo programar pulsos de disparo para otras funciones en la industria. No solamente es para este caso del semáforo, que es un ejemplo didáctico, pero así antiguamente se programaban todos los procesos de una serie en producción. Si aprendieron algo nuevo con este video, regálenme un clic en me gusta y en el siguiente video vamos a continuar y vamos a hacer otra programación para programar la otra vía. Este es un semáforo de una sola vía. Vamos a programar el otro semáforo que está casi que cruzado con algunas diferencias para un cruce de carretera. Si no se han suscrito a mi canal, aprovechen para hacerlo y en la información de este video les dejo mi Twitter y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!